Y sean bienvenidos, afición escarlata, antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te perdas nada de nuestro contenido, ahora sí, comenzamos. Pedro Alexis Canelo pide perdón a los aficionados de los diablos por el pésimo 2019. El delantero argentino del Toluca, Pedro Alexis Canelo, aseveró este jueves que en el equipo todos están apenados por el mal torneo que tuvieron y por lo tanto se comprometen a que las cosas mejorarán a partir del siguiente certamen. Nos encontramos apenados en todos los sentidos por lo que pasó con el equipo y mis compañeros y yo nos encontramos comprometidos para que las cosas cambien, aseguró el jugador que se encuentra de pretemporada con el equipo. Canelo dijo que se están exigiendo al máximo para no tener pretextos el torneo entrante y señaló que desde ahora sabemos que el aspecto físico es fundamental. El atacante que participó en 17 partidos del torneo regular y colaboró con un par de anotaciones, mencionó que trata de recobrar los bríos para ayudar al equipo y sentir de nuevo la ilusión de aspirar al título. Afirmó sentirse contento porque ama lo que hace y detalló que se debe tener un buen ánimo para trabajar de nuevo, al mismo tiempo que destacó ver al grupo en buenas condiciones anímicas, comprometidos en revertir la mala racha. El delantero argentino llegó al Toluca en el 2017 tras un paso exitoso en el Puebla y Cruz Azul quiere quitarle el fichaje de Michael Rangel a Toluca. De acuerdo con la información de la radiodifusora de Cali, el delantero colombiano Michael Rangel, que acaba de ser campeón de la Liga Colombiana con el América de Cali, sería pretendido por el Cruz Azul rumbo al clausura 2020 de la Liga MX, con la intención de reforzar la parte ofensiva del equipo dirigido por Robert Dante Ziboldi. Según detalla en la información, la máquina querría tener un delantero de rendimiento inmediato para afrontar el próximo semestre de competición, luego que se dieran a conocer que tanto los delanteros Martín Cauterucho y Brian Angulo no entran en planes del equipo para el siguiente semestre. Michael Rangel también había sido pretendido en los últimos días por los Diablos Rojos del Toluca, por lo que se espera que la lucha entre los dos equipos de la Liga MX sea intensa por obtener al jugador, que viene de cerrar una buena campaña y de ser un jugador importante en la consecución del título de la América de Cali.